de chicha. Creo que ese es un ejemplo de que lo nuestro debe estar primero, que de lo nuestro debemos estar orgullosos, porque la chicha sirve para varias cosas. Este distinguido jurado no hubiera calificado bien si no hubiera tenido su chicha al costado. Dice que también los que quieren bailar mejor debieran tomarse un trago de chicha. Hay que recomendarles a los truquillanos que lo pongan la chicha en el festival de marinera, pero que dicen también y recomendamos a los jóvenes que si quieren que su declaración no falle, invite un foto de chicha y se rendirá plenamente a ustedes. Por eso, el jurado en pleno dice que va a apoyar a las autoridades de Monsebú para que este vestigio, herencia de nuestro querido Limperchero Ballena, pueda ser declarado patrimonio inmaterial del Perú. Y en esa tarea pedimos que todos, todos se sumen de una buena vez. Queremos también pedir que nuestra panquita del IFE, los invito a todos los amigos visitantes, pida una panquita del IFE, les crea un votaje muy tradicional acá en Monsebú y que no se encuentra en otros lugares del país. Y ojalá, estimados amigos de la comisión organizadora, señora regidora Liliana, a mi rochero, la próxima vez pónganos una panquita del IFE para amenizar entonces este concurso. Muchas gracias. Ahora sí, el jurado calificador, rindiendo homenaje a la juventud monsejuana y a la belleza monsejuana, le pedimos que nuestra reina de México se ponga al costado, que nuestro regidor también de la municipalidad se ponga al costado, que la señora Liliana se ponga al costado, que nuestro amigo Chero se ponga al costado, para que todos asumamos la lectura de los resultados. Se han presentado siete catadores de chicha, todos expertos, todos están alegres y ojalá que no se caigan después. Y los resultados son los siguientes, otra vez, una mujer vuelve a ganar a todos los hombres. Las mujeres saben de chicha, los hombres nos estamos quedando también en chicha, y eso no puede ser. Primer puesto, Mandy Medina Vargas. Por favor, unos pasos adelante. Ahí está entonces la ganadora, joven, alegre y chichera también. En segundo puesto, otra dama, Mónica Ortega Cabrejos. Otra dama, alegre. Con esto entonces, proclamando a los ganadores, el curado agradece la confianza de la comisión Mónica Ortega Cabrejos, la organizadora del Monsecú, y les prometemos que nosotros cada vez que vengamos a Monsecú y tengamos un compromiso allá en Chiclayo, vamos a pedir y vamos a servir la buena chicha de Monsecú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, miembros del jurado. Vamos a la premiación. Invitamos a la señora. Muchas gracias, agradeciéndoles a todos ustedes. Miembros, no se muevan, por favor, no se muevan porque queremos que estén ustedes presentes en la premiación. Felicitándonos a ellos, a los ganadores. No se muevan, don Pedro, quédense ahí, por favor, con nosotros porque va a llevarse a cabo la premiación. Y vamos a invitar al primer puesto para que tenga ubicación por acá, un poquito más acá, por favor, ahí, eso es. Y para que reciba el premio del señor teniente alcalde del distrito de Monsecú, Jens Barroñay, Yontoc. 300 soles en efectivo para el primer puesto en el concurso, tercero concurso, catadores de chicha. Vamos a llamar, bueno, para la fotografía, para los miembros de la prensa. 300 soles. Está bien contadito, a ver, cuéntenos bien, señora Mandy. Uno, dos, tres. Ahí está. Constantes y sonantes. Vamos a invitar ahora, lo invitamos ahora al segundo puesto. También mujer, como lo dijo el jurado. Mónica Ortega Cabrejos, por favor, no vamos a sacar. Y le entrega la señorita Festicún de Mujer a Mujer. Cuando dijo que Mujer de Ganado, ella aplaudió bastante. Ah, se alegró bastante. A ver, cuente, cuente, entranate. Uno, a ver, uno, dos. Muy bien. Y muchas gracias, muchas gracias. Ahora... Ahora sí, vamos a... Ya los señores de jurado han probado la chichita, también los señores de... La señorita Festicún y el señor regidor, por favor. A ver, traigan, alcáncerle, por favor. Una jarrita de chicha. Y ya, una jarrita de chicha. El señor teniente, alcalde del distrito de Montefú, agradece por este acontecimiento. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Saludar y felicitar a este jurado de luz que hemos tenido en esta actividad muy importante, el Festicún. Pero quiero resaltar algo muy resaltante en estas actividades. Esta actividad es gracias a una regidora que pertenece a la actual gestión y fue la que inició esta actividad del concurso de los catadores de chicha. Una regidora nacida en un caserío de nuestro distrito y que ahora como resalta esta actividad. Yo quiero saludar y felicitarla públicamente a nuestra regidora Liliana Yondó Silva, que fue la iniciadora de esta importante actividad. Gracias a todos por participar. Los invitamos a disfrutar lo mejor de Montefú, esta cultura viva. Disfrútenla, difúndanla y que sea lo mejor de nosotros, Montefú, para ustedes, visitantes y turistas, en estos días de su visita. Muchas gracias. Muy bien, no se vayan, ustedes van a aprobar también la chicha, no se vayan, les hemos prometido y lo vamos a cumplir. Antes van a hacer un saludo, autoridades, con los miembros del jurado y la señorita Festicún, por favor, a todos los señores miembros del jurado, Alín Berchero, Semoache, un poquito rápido vamos a cerrar más. Es así, así, don Pedro Alba ya tiene su calabacito, es eso, no, calabacito. Es sal más rico, fermenta más, se toma con espumita, en vaso no, en vaso toma la gaseosa. Oiga, mire, ¿qué hace usted? Ah, caramba, caramba ahí. Oiga, no, bien, bien, un saludo por el Festicún. Vamos a invitar al público que quisiera probar la chicha, pero el orden es ahora, por favor. Hay una chicha riquísima, aquí usted, en cabeza, para acá, y otros pueden hacerlo de aquí para allá. Los de que están allá, en una cola así, y los de acá, otra cola, ¿ya? Ordenadamente, porque para todo el, hay diez champes o mulos de chicha. Les van a dar en el cojudito o el potito, ¿ya? Vamos a ver. Terminamos con esta ceremonia ya, y los invitamos. Muy bien. A ver, por favor, ya. Ah, bien, vale. Gracias. Cuidado, cuidado. Sí, ya lo tengo, lo tengo sujetado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Gracias, gracias. A ver, nuestros colaboradores se ponen en cada mulo, en cada chape, porque va a subir el público, para que les den a degustar la chicha que ha sido...